Y empieza el partido chicos, vuelve la Europa y mi pronóstico es Fraxford, Inter de Fraxford, 0, Barcelona 2 A ver si me sentamos, que bien Ferrao, ojo Ferrao eh, ojo Ferrao que te disparo eh, le pega Ferrao Uy, 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 Ferrao por favor, madre mía Ferrao lo que ha hecho ahi, Fuf, que pa- ah, que ha sido parada, no me lo puedo creer, que ha sido parada Ala, 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 que latigazo tio, Fuf, nada, por, casi cuadazo al paradón de detras, Joder, uy como no ha parado tu Corre, Araujo, corre, Araujo ala 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 que no termina eso eh corner madre mia uff para juego, para juego, para juego creo eh oh que bien, nada gol ohhh lo que ha fallao uff 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 es que ataca con mucha gente le entra tío, wow uff nada tu que contra eh, aunque era fuera juego uff que para ojo me ha llegado oh que bien Gabi coño vamos hostia uff que bien coño bien Gabi bien coño bien uff cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás bien, bien pero estoy por dios que bien vamos hostia, esto tambien parece como gol vamos bien bien venga dama oh que pena no fuera juego no fuera juego no fuera juego no fuera juego uff fuera de juego tío pudo controlar camada que abre hacia el costado viene con la pelota uff uff nada, nada, nada no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ha tocado la pelota pero que flipa vamos ha tocado la pelota pero que flipas como pites penalti con esto como, pites penalti con esto me voy Vamos a ver A ver No, 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 no No espera el tío No espera el tío esto, eh A ver, a ver Vale, 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 vale Es que, vamos Si lo había hecho perfecto, coño Y para una vez que llegue a busque rápido Para una vez que llegue a busque rápido Bueno, chicos, final de la primera parte Una primera parte muy espesa, muy rara De verdad, parecemos ahora mismo Una cosa muy rara No sé, no me ha terminado de convencer todavía la primera parte En defensa estamos como demasiado despistados En la interés, tiene una jugada Y ataca con siete tíos Yo creo que es el momento de apretar fuerte y de aprovechar Alguna jugada a la contra, o sea, a Aubameya no sé Qué le está pasando, que no está en el partido O sea, le ha visto cuatro o cinco jugadas Que no ha acompañado, no sé, una cosa muy rara Cuando ha venido a recibir ha sido cuando mejor hemos estado Pero de momento muy espeso, eh De momento muy espeso Saca el largo Vale, bien Eric Segunda jugada, pero en medio Increíble No me lo puedo creer Madre mía Vamos, vamos ahora, vamos ahora Vamos ahora Claro Dembélé, 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 Dembélé Dembélé, Dembélé Dembélé está solo ¿Qué haces de Ferran, tío? ¿Qué coño fue Ferran, tío? Claro, tienes solo a Dembélé, tío Tienes solo a Dembélé, hermano Ferran, tío Yo te quiero mucho, hermano Coño, míralo Es que estaba Dembélé solo, tío Un palo tan difícil Vale, ábrela Ahí está Valores a Dembélé Valores a Dembélé Que Dembélé haga todo Dembélé a lo que tú quieras Me parece correcto lo que hagas Aguanta ahí, la parece buena Ferran ¡Otra vez, Ferran! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Dembélé a lo que quiera Vamos, Ferran Bien, coño Bien, Ferran Sí me gusta Me callo en la boca Bien Justamente en el clip anterior Te critico Y ahora Gol, vamos, hostia A mí me gusta, coño Que la measte No podía fallarla, tío Y ahora que está más difícil La mete Muy bien, Dembélé, coño Otra vez Te he dicho Dembélé a lo que tú quieras Y has hecho diabluras Claro Claro Claro, coño Claro que sí, coño Ya está, ve Jugada rápida Mover el equipo Vamos Hostia, puta Joder, qué bien Araujo Araujo Arriba, Araujo 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 ¿La va a dejar que la centre? Menos mal que no ha pasado nada Bueno, de momento Va a llegar Pedri Vale Falta De amarilla Vamos, venga, coño Pedri te quita a dientro a todo, tío Hola Hostia roja Pues no me acordaba que la centre de amarilla, eh Bien, Dembélé Sí, 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 sí Mira Bien ¡No! ¡Joder! Muy atrás el pase, tío Muy atrás Uff Va a llegar a Araujo Vamos Bueno, bueno Vamos, Eric García, coño Mejor del partido Mejor del partido, Eric García Bueno, chicos Termina ya el partido 1-1 La verdad es que un partido súper espeso para el Barcelona Estos partidos A pesar de jugar mal Hay que sacarlos adelante No podemos fallar tanto Es verdad que el Eintra Atacaba con mucha gente Pero luego tampoco Hacía ocasiones muy, 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 muy claras Creo que el empate es justo Porque el Barcelona no ha jugado bien El Eintra ha jugado a su juego A balones rápidos Y a esto Luego con el gol Que ha metido el Eintra Está cerrado atrás Había una línea de 5 Otra de 4 Y otra de 1 Que había a lo mejor Entre la primera línea y la última 20 metros Era imposible entrar por ahí Excepto combinando muy rápido Ha sido el partido Como si Como las idas De la Europa League Este del Barcelona Es un partido que la verdad es que En mi opinión El mejor ha sido Erick García Y Busquets También ha hecho un buen partido Los demás Muy espesos Araujo fatal Araujo fatal Es que fijaros lo que estoy diciendo Araujo fatal Jordi Alba Muy lento Dembélé ha estado bien Dembélé está bien Los minutos que ha jugado Pedri no ha estado La verdad Gaby ha estado peleando y tal Pero bueno, nada Frenkie dello Me ha gustado más Creo que este partido Era más para él Yo lo hubiera sacado directamente En el minuto 45 En la segunda parte Y Aubamellam Muy perdido Muy perdido Ferraz bien Fallando otra vez Pero marcando Ya veremos la vuelta Básicamente